Bueno, total, acá nos vamos a poner sería lata. Como ven, entra... Sin problema, a medida. Y la fuente. Problema de activa, todavía es físico, problema del cable, el arco, ¿qué dijiste? ¿Eh? ¿Vos dijiste? Era bueno que lo dijiste, ¿no? No, igual la podés armar. No, igual la podés armar. Yo le tengo que poner una splita adentro. Encima, acá falta el cooler del micro, que le está rozando la madre al cooler de la fuente, y después la tapa... No te jodes para la fuente. ¿De qué? ¿La lectora? ¿Por qué mierda me das cuatro bahías cuando puedo usar una? Encima, si yo la pongo arriba, me apoyan el madre, ¿eh? Mirá, si la lectora llega acá, mirá el madre. ¿Vos me elegiste el gabinete? Esto se me sacaba. Aparte, otra cosa. El madre va pulado ahí, ¿verdad? ¿No? Ahora, por ejemplo, ustedes no se dieron cuenta, pero yo sí. Si ustedes miran bien la lectora de arriba, está inclinada. ¿La ven? ¿Cómo hago para que quede derechita? Te pongo un tornillo del otro lado, ¿no? Claro. Pero la chapa está remachada y era misma de los dos lados. Acá no puedo poner tornillo, está la chapa. Una cagada, me quedó así. ¿Qué te pusieron? No, 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 no lo quiso decir, pero viste que la... En Galería Jardín. Bueno, la vista patentada por Roma Sina. Cuando te lo pongo, me quedé en el rojo, un peli rojo que está en el... En el subsuelo, en Proxy. Proxy. ¡Ay, qué hijo de su madre! No, 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 no. Me contaron. Me contaron. Y bajar en la calera, en el quejito de la esquina. Y bueno, hay público para... Aparte, no tengo la robustez de esto, ¿no? No, esto no se dobra a nada. Y cuando pego acá, ¿a qué le estoy pegando yo? Al madre. Y pues, último, bueno.